Tú tienes la culpa de lo que me pasa, tú tienes la culpa de lo que se habla, tú tienes la culpa de lo que me falta, que me importa lo que pase, que me importa que se hable teniendo lo que me falta, un paseo de amor en la luna, una noche que huele al romero, unos huesos que son de locura, y los bonos decimos te quiero, de la mano me llevas consigo, yo presumo que voy a tu lado, tú me dices corriendo a oído, ¿cómo sufren los que están mirando? ¿Cómo sufro cuando me despierto al saber que lo he estado soñando? Me voy a escapar contigo, pa' que tengan de qué hablar, y nos puedan criticar, que lo hagan con motivo, me voy a escapar contigo, porque así podré sentir, porque así podré vivir, lo que sin ti no he vivido. Tú tienes la culpa de tanto revuelo, tú tienes la culpa de mi desespero, tú tienes la culpa de tanto te quiero, que me importa ese revuelo, que me importa el desespero, si ya tengo yo te quiero. Todo el día lo paso soñando, que esta noche viniera a verme, estaría una vida esperando, si al final yo te quiero, si al final yo pudiera tenerte, como el agua que baja del río, y se pone a saltar en la fuente, como el viento jugando en el trigo, así corre mi sangre por verte. Todo el día lo paso soñando, como sufro cuando me despierto al saber que lo he estado soñando. Me voy a escapar contigo, pa' que tengan de qué hablar, y nos puedan criticar, que lo hagan con motivo, me voy a escapar contigo, porque así podré sentir, porque así podré vivir, lo que sin ti me olvidó, porque así podré vivir, lo que sin ti me olvidó.